En los últimos días, varios hechos de violencia de género han sido registrados en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Hoy la Policía Nacional apresó a Alejandro Abreu, de 36 años de edad, residente en el sector Villa Hortensia de este municipio, quien agredió a su pareja sentimental de apenas 17 años. Según diagnóstico médico, la menor presenta trauma en la mano izquierda. Mientras el agresor era conducido al comando noreste de la institución del orden, se negó a ofrecer detalles a los medios de comunicación. En las próximas horas será sometido a la acción de la justicia. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.